El mantenimiento en carrera y bueno al 4 y cada vez que cada manga paramos, cambiamos filtro de aire, revisamos aceite, agua, cuando tenemos la oportunidad que tenemos agua lo lavamos bien, después miramos lo que es tren delantero, apretamos todo, orquillón, palier, amortiguadores y bueno una revisión general de todos los tornilleríos del cuatri. ¿Costoso el mantenimiento? Y es costoso el tema de que hay que estarle encima y hay que tener una persona que esté constantemente encima del cuatriciclo para que no traiga problemas. Córdoba es más piedra y tierra dura, acá hay un poco más de arena, pero bueno hay que adaptarse un poco y buscarle las vueltas a los circuitos. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho, me gustó con las pistas rotas, demanda mucho físico, los pozos son todos iguales, así que bueno es lindo también acelerar los pozos y bueno la pista me acompaña muy bien. ¿Y en la carrera ahí fuiste escalando posiciones? Sí, en la carrera la haría bastante bien, mejor quería ir más adelante, pero bueno la haría como cuarto, en el primer cubro pude pasar a dos chicos, entré bastante fuerte y bueno y después antes de la primera vuelta lo pasé el primero, lo cubré y lo pude pasar bien, así que bueno y después pude manejar bastante bien la carrera adelante. El semillero de ellos, del cuatriciclo son ellos, que bueno tienen la posibilidad que no tuvimos nosotros de poder girar a la edad que están girando, ¿no? Desde los dos años. ¿A los dos años arrancaste? Sí. ¿Quién te regaló tu primer cuatric? Él. ¿Y te sentís cómodo? Sí. ¿No te aprieta el cuello eso? No. ¿Van a todos lados con los fiditos? Sí, al mediodía ya lo tenemos como costumbre. ¿Siempre en fideos? Al mediodía sí. ¿Has dado eso o no? Cuando hay carrera... La noche anterior. ¿Hay una transmisión en vivo? ¿Vemos que hay un relator? Tenemos, tenemos transmisión en vivo por la radio y además que la pasamos por internet y además tenemos el relator y bueno y tenemos la tele, bueno que también vinieron ustedes y tenemos la tele en el garage. Bien, ¿en dónde salen? ¿Dónde los podemos ver? En el Garage TV todos los martes a las 19 horas. ¿Cuántos años tenés la UTI? Tres. Tres años tenés. Y hace mucho que andás en el 4 y... Y en Buenos Aires estamos acostumbrados a circuitos más duros, tierra más tosca, tierra de piso más dura, así que esto es arena. Se rompe mucho y la verdad que venís muy entrenado. ¿Y cómo te adaptaste? Bien, es dura, muy dura la carrera, pero bueno, falté un poquito de físico, mejoramos de la carrera pasada esta, pero bueno, es posible para todos, así que hay que acelerar. ¿Te gustó el circuito? Sí, muy bueno, los saltos muy grandes, a mí me gusta, sí me gusta. Pero bueno, hay que estar entrenado en este tipo de pistas, eso es lo que pasa, ¿no? Y el 4 y ciclo lleva una preparación en el motor, ya que en la categoría senior están todos con más caballo de fuerza, así que necesitamos darle más potencia. Y bueno, la suspensión un poco también cambia, las suspensiones son de carrera, así que es un poquito de todo, el chasis hay que trabajar mucho en el chasis para que ande muy bien la suspensión y más en este tipo de pistas que están muy rotas.